Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video Se que van a decir Este cuate que onda Pensé que ya se había muerto Pero pues no, aquí sigo Y en esta ocasión Para compensar tanto tiempo Les traigo una serie de videos De dibujos sobre La primera técnica del primer video que hicimos O sea, el puntillismo Lo que se hace De este osito, ¿se acuerdan muchos? El osito que hicimos Fue el primer video que subí Hace ya casi un año Y bueno, pues dije, quiero volver a retomar Este proyecto, quiero tomármelo en serio Y pues aquí estoy Y pues Vamos a volver a hacer un dibujo Ahora de Elmo En puntillismo Así como este Para los que no lo recuerden El puntillismo Consiste en dibujar tonalidades o sombras A partir de puntos La técnica se utiliza por medio de trazo De puntos Ya sea con ayuda de instrumentos O a mano alzada Mientras más clara sea la superficie Que se representa Van a ser menos puntos Y más separados Conforme el color Se vaya oscureciendo Se utilizan más puntos Superpuestos Y más juntos Ok Para esto Lo que vamos a necesitar Van a ser Un lápiz Un compás Un plumón Bueno, plumín Creo que se les dice esto Tiene la punta así Chiquita Negro Uno Rojo Otro azul Uno rosa Uno anaranjado Uno morado Bueno Así que Comencemos Lo primero que vamos a hacer Va a ser La nariz En este caso Nos podemos ayudar Del compás O de un Rodito del yurex Ya de preferencia vacío Bueno Este nos va a servir Yo me prefiero Más este Para que quede mejor Hacemos más La nariz Y ahora Los otros Nos debe quedar algo Así Ahora Tenemos acá Unos circulitos Un poco más Pequeños Recordemos que No tiene que quedar Perfecto Todavía Porque pues Esto es El principio Aquí ahora Hacemos como nada La lagrimita Lo mismo De este lado Hacemos acá Esto Para la boca Saben que La vamos a hacer Un poco más Ancha Una más larga Querida Un poco más Un poco más así ahora vamos a hacer acá lo que vendría siendo un óvalo hasta la forma de la cabeza ahora solo creo que es un poco más largo un poco más pequeño ponemos un poco menos detalle esto lo vamos a corregir lo hacemos un poquito más abajo creo que ahí queda un poco mejor ahora vamos con la mano y ponemos la cuerda del globo ahora acá vamos a hacer su bracito así acá con esta misma cosa o con el compás nos vamos a apoyar para hacer la paleta y dibujamos el palito y detalles ahora vamos con los pies vamos a seguir quedando algo un poco así bueno, le haremos un poco más de detalle ahora que empecemos a rellenar para esto vamos a necesitar el blumin negro vamos a empezar a marcar el contorno vamos a ver ¡¡ muito bien! Después de haber marcado el contorno Así es como nos queda Ahora lo que vamos a hacer Es rellenar Otra vez con los plumines Vamos a rellenar La paleta El espiral se lo vamos a hacer con rosa Lo demás va a ser azul La nariz la vamos a poner anaranjada Y el cuerpo con rojo Las pupilas van a ser con negro Y ahorita regresamos a hacer el globo Ok, así vamos después de un rato La verdad si está muy cansado Porque como ven son puros puntitos No estoy prácticamente iluminando Estoy diciendo puro puntito Y si Esta es una técnica de las más cansadas Pero se me hace que una de las más bonitas Así que continuemos Ok, así quedó el mo Y ahora solo nos falta el globo Para esto Vamos a hacer un círculo Y después simplemente lo vamos a alargar Hacerle los detalles Como el brillo que va a ser esto Y la colita de donde lo amarran Ahora procederemos a marcar el contorno Y después Ahora si que iluminarlo Ok, una vez marcado el contorno del globo Nos queda algo así Ahora simplemente también con un plumón morado Vamos a empezar a hacer los puntitos Y rellenar Ok, y antes de mostrar el resultado final Quiero decir que Pues la verdad si me gustó Yo pensé que iba a quedar peor Porque la verdad si A ver si en cuanto a los trazos Pues si no los Así con esto de andar sosteniendo la cámara Pues no los puedo hacer bien Porque o me concentro en la cámara O me concentro en lo que estoy haciendo Pero pues ahí va el resultado final Es este A mi parecer Pues quedó bastante bien Si Si lo veo bien Así que no sé ustedes Díganme que les parece Dejen sus comentarios Si está bien o está mal Y por favor Si te gustó el video Regálale un like Créame que ayudarías mucho Y me animarías a seguir haciendo más videos También suscríbete al canal Si no lo has hecho Y activa la campanita de notificaciones Nos vemos Hasta la próxima